Eres mi amigasazo, muy buen amigasazo, divertido, amigasazo, amigasazo. Yo cuento contigo por siempre, amigo, pues te creo, amigo, puedo confiar en ti. Eres mi amigasazo, muy buen amigasazo, divertido, amigasazo, amigasazo. ¡Amigasazo! ¡Cuántos idiomas! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Todo bien! Significa muy bien. ¿Listos para contar hasta diez en francés en francés? Hemos practicado toda la semana, así que estoy segura de que todos lo van a hacer muy bien. ¡Aquí vamos! ¡Bravo! ¡Sabemos lo que significa! Veamos si no sabemos los números en desorden. Matt. This. We. Sí. ¿Lily? We. En francés significa ocho. ¿Yuri? Yo. Yo. ¿Yuri? Yo no sé. Te voy a dar una pista. Comienza con la letra C. F. Anc. Sanc. Lo aprenderás pronto, Yuri. Muy bien, niños. Hora del recreo. ¡Yuri! Eso de hablar en francés es un poco difícil, ¿no? Todo eso de anc, sang, dis, es tonto. Se oye un poco gracioso cuando tú lo dices. ¿Por qué tengo que contar hasta diez de una forma diferente? Yo ya sé contar hasta el diez. Uno. Dos. Tres. ¿Quieres contar con nosotros? No. Yo quiero... Yo quiero jugar a las escondidas. Así podré contar hasta el diez como gente normal. ¡A las escondidas! ¡Genial! Yo soy muy bueno para buscar. Y yo para esconderme. Pero ya no sabemos todos los escondites. ¡Ah! Podríamos jugar en otra parte. Yo conozco el mejor lugar para jugar a las escondidas. Está en Lafangrafanjafa. ¿Lafa? ¿Grafanjafa? Claro, está bien. ¡Yo voy! ¡No, no, no! No podemos jugar a eso, chicos. ¿Por qué no? Porque ahí siempre tienes que hablar con la F. Por eso nunca voy a ese lugar con Goliat. ¿En F? Es cierto. Si uno no sabe hablar en F, entonces no puede decir nada de nada. Esas son las reglas. Las reglas son buenas. ¡Claro! Pero debe tener buenos lugares para esconderse porque yo soy el mejor para buscar. Los tiene, los tiene. Pero ahí yo no quiero hablar. ¡Vamos a escondernos en Lafangrafanjafa! ¡Oigan! ¡Yuri, cuéfentafa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Yofa, cuéfentafo! ¡Sí, fi! ¡Sí, fi! ¡Ufonofo! ¡Trofos! 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 ¡Aquí no! ¡Arriba! ¡Ofo, chofo! ¡Nueve veces! ¡Rápido, cómranme! ¡Gracias! ¡Dieces! ¡Vengo bufuscafa! ¡Tofundife! ¡Vengo bufusca! ¡Vengo bufusca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dofos! ¡Dofos! ¡Trefes! 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 ¡Nesa! ¡Nesa! ¡Yujuu! ¡Trefes! ¡Cofo Refe! ¡Cofo Refe! ¡Nesa! ¡Cofo Refe! ¡Cofo Refe! ¡Bongo! ¡Sifi! ¡Afa siempre! ¡Cofo Refe! ¡Bongo! ¡Woohoo! ¡Coliath! ¡Gracias! ¡Goliath! ¡Goliath! ¡Giath! ¡Kiath! ¡Giliath! ¡Goliath! 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 ¡Cofo 1965! ¡Goliath! ¡Goliat! ¡Woohoo! ¡Goliat! ¿Goliat Cuefentafa? ¡Goliat Cuefentafa! ¡Yuri Cuefentafa! ¿Yuri Cuefentafa? ¡Yuri Cuefentafa! ¡Goliat 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 Cuefentafa!